Buenas a todos, vamos hoy a hablar de historia. Hacía bastante tiempo que no hacía un vídeo de historia. El contexto de este vídeo básicamente es el DLC que estábamos pidiendo de voluntarios españoles de ambas facciones durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que me ha sorprendido que haya gente, bueno, de cierta manera tampoco me ha sorprendido tanto, ya os explicaré por qué, pero bueno, hay gente que no sabía que en el lado aliado participaron españoles y el caso es que por cifras participaron más españoles en la parte aliada que en la parte del eje. Que por cierto, si quieres saber de qué DLC estamos hablando, de Hellerlut, pues te dejo el link en la descripción que llevamos por 200 firmas. La razón por la que se desconoce que en el lado aliado lucharon tantos españoles es precisamente por el endulzado que se hizo sobre esa facción, esa división azul que luchó por parte del eje y que ha sido pues endulzada a lo largo de las décadas por parte del régimen franquista y por los seguidores que hoy en día todavía quedan. Se calcula que entre 50 y 55.000 divisionarios, como se les llama, fueron voluntariamente, entre comillas, pues es algo que se deja muy entredicho, aportaron su alma en la lucha con la Alemania nazi, sobre todo en el frente oriental. Pero la realidad es que incluso más soldados, más personas españolas lucharon por la parte de los aliados y esto es algo que se desconoce. El cálculo aproximado está entre 66.000 y 65.000 españoles que lucharon o estuvieron en el lado aliado durante la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, habían 65.000 españoles por la parte aliada diseminados y que no lucharon evidentemente durante el mismo momento, pero que se sabe que hubo ese tránsito de españoles de diferentes procedencias. Algunos estaban luchando en Dinamarca con la legión extranjera, otros estaban luchando en África, etc. O sea, era una conglomeración de unidades. Pero cabe destacar estas unidades que vamos a ver en pantalla. Básicamente porque son las que más españoles conglomeraban juntos. En primer lugar tenemos el Spanish Company No. 1. Esta historia, podríamos hacer un vídeo para generarlo más largo y saber más sobre ellos, pero básicamente era un grupo de apoyo que estaba con la parte francesa que logró salir de Dunkerque, que gracias a ello lograron que la defensa de la zona francesa de Dunkerque permaneciera tanto tiempo cubierta y es gracias a su trabajo de apoyo y fortificación y que a la vuelta a Inglaterra los franceses intentaron devolver a Franco, pero se sublevaron y quisieron los franceses fusilarlos, pero el ejército británico los acogió y se generó el Spanish Company No. 1. Ya hablaremos de otro vídeo de ellos. Luego el 3º Batallón de Fusileros Marinos es una unidad que se creó de vascos. Únicamente se hablaba euskera en este batallón, pero no llegaron a entrar en combate y finalmente se diseminó para entregarlo a otras unidades. Y luego el 4º Cuerpo de Guerrilleros Españoles, que básicamente eran todos los comunistas que permanecieron en la resistencia tanto en España como en los Pirineos como en Francia y que básicamente gracias a ellos se pudieron hacer gestas de la resistencia francesa como por ejemplo la liberación de París. Y luego tendríamos el 3º Batallón de Regimiento de Marcha del Chat, lo que sería la 2ª Blindada Leclerc, donde estaría la famosa 9, pero también tendríamos la 10, la 11 y el grupo de apoyo. ¿Por qué es tan famosa la 9 y no la 10, la 11 y el grupo de apoyo? Pues básicamente porque la 9 tenía muchísimos españoles conglomerados, básicamente toda la compañía eran españoles, no era lo mismo la 10 y la 11 y el grupo de apoyo y además la 9 tuvo la oportunidad de poder demostrar su valía liberando París. Así que como no hay tanto conocimiento sobre la 9, voy a dejar aquí mi granito de arena comentándoos por encima todo sobre la 9, que es lo que pasó, cómo se formó, cómo funcionaban básicamente su pequeña trayectoria y además de ello os voy a explicar qué pasó y por qué fue tapada y fue, por así decirlo, descubierta hace bastante poquito. Cabe decir también que hay otros iconos que participaron en otras unidades como españoles que estuvieron en la 101, españoles que estuvieron en el 1 rojo y que desembarcaron en Normandía, pero vamos a centrarnos hoy en la 9. Para empezar tenemos que saber de dónde viene la 9. Bueno, la 9 básicamente estaría encuadrada dentro de lo denominado Francia Libre. Dentro de la Francia Libre, de la facción francesa resistente, estaría la segunda división blindada o conocida como división Leclerc, básicamente porque estaba comandada por Philippe Leclerc. También estaría el regimiento, marcha del chat y dentro tendrían tantas compañías, creo que fueron 12 compañías, en la cual la 9 en concreto sería esta de la que estamos hablando, que es de mayoría española, cuyo logotipo, cuya imagen finalmente sería este parche simbólico de la 9 con la tricolor republicana. Pero no hay que olvidar que dentro de la Francia Libre, era totalmente todos estos grupos, toda esta división, este regimiento y esta compañía estaban subordinados al ejército de Estados Unidos durante la etapa de Francia. ¿Por qué? Porque básicamente era quien le daba todos los suministros, quien le dio los uniformes, quien le dio las armas y todos los vehículos y que, bueno, pues estaba doblegada a los mandos de Estados Unidos, aunque en varias etapas tuvieron bastante autonomía. Para entender de dónde nace la 9 hay que entender que primero, antes de esta compañía, todos esos españoles se engloban en bastantes cuerpos. Pero sobre todo lo que sería finalmente la 9, donde encajaría la mayoría de soldados que acabarían siendo de la 9, básicamente vienen del cuerpo francés de África, que lucharon evidentemente por la parte francesa junto a los británicos en Francia, pues en la campaña de Túnez, por ejemplo. Ahí encontraremos gente como el almirante Buiza, que si no os acordáis de él, os hablé hace poquito en el documental que hice sobre el Castillo de Olite, que básicamente era el comandante de la Marina de la Segunda República Española. También tendríamos que hablar de que hay otro personaje que más adelante veremos que era importante, era Josep Futh, que, bueno, pues aparte de estar en la 11 compañía, también perteneció a la 14 Brigada Internacional y fue evidentemente un luchador durante la Guerra Civil Española. Así que conocía muy bien a esta gente, a estos guerrilleros españoles. Sería muy largo y sería muy largo el vídeo si os tuviera que explicar todas las etapas por las cuales los españoles pudieron llegar a enrolarse dentro de las filas de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero básicamente se ofrecieron a luchar, bueno, pues lucharon algunos en la Legión con la Francia de Vichy, luego desertaron para unirse a De Gaulle porque no querían ser marionetas de los nazis a manos del gobierno francés de Vichy y se unieron, como digo, pues a esa Francia libre donde acabaron formando la 9. Pero tenemos que decir una cosa, la 9 del minuto 1, pues dejó esa personalidad bastante clara dentro de las filas del ejército de la Francia libre. Y es que ellos no se dejaban doblegar por cualquier mando. Al igual que la Guerra Civil Española, esta gente no es que denominase sus mandos a dedo y eligieran ellos sus mandos, pero básicamente ellos aceptaban o no a estos mandos. Como ya digo, como puede ser el caso del primer teniente Clarassot, que bueno, cuando llegaron a Francia, desembarcaron en Normandía y estuvieron unos días en reserva, pues dejó clara y patente la tropa que no quería a Clarassot de teniente. Y finalmente, pues Clarassot fue llevado al grupo de apoyo, suministros, etc. mientras que permanecía como primer teniente, pasaba a ser Amador Granel. Aparte de esto, la tropa estaba comandada por el señor Drone, ¿vale? Pues este señor tenía muchísima simpatía por los españoles, aparte ya había sido internacional. Y la verdad es que cabe decir que les permitía muchísimas cosas. Tenía mucho compañerismo con la tropa, aparte le respetaban porque sabían y había vivido la Guerra Civil Española. Y además, pues les permitía ese distintivo. Al principio, los republicanos españoles llevaban cosido por dentro la bandera republicana. Pero finalmente, el propio Drone y Amador Granel le regalaban cintitas con la bandera de la república que terminaron ellos poniéndose y cosiéndose en el uniforme. Y bueno, pues los mandos como Leclerc no ponían pegas por ello. De hecho, a menudo llevaban en sus half-track banderas de la república. Como bien he dicho, Raymond Drone, que era el comandante de la 9, fue apodado por la tropa cariñosamente como el capitán. Y este, en su memoria, dejó muchísimas veces frases de admiración hacia los españoles, hacia los republicanos asiliados que conformaban la 9. Por ejemplo, dijo en un momento, se habían enrolado con nosotros, habían abrazado nuestra causa espontánea y voluntariamente, porque era la causa de la libertad. Eran verdaderamente combatientes de la libertad. Y es que Drone decía y repetía continuamente a la tropa que los admiraba, porque su lucha no era una bandera ni era un territorio, su lucha era la libertad, porque los españoles, los republicanos exiliados, tenían todavía la esperanza de que al terminar con Francia, o al terminar con Hitler y Mussolini, volverían a atacar España con todo el ejército de los aliados y volver a proclamar la república. Si hablésemos ya sobre los escenarios de la 9 en Francia, tendríamos que hablar del desembarco de Normandía. La 9 pidió a sus oficiales, por favor, desembarcar el día D, pero esto no se les permitió. Tanto es así que llegaron a las orillas de Normandía por Utah el día 4 de agosto. Y además ellos estaban entusiasmados con poder haber llegado el día 10, pero no fue así. Y además eran muy impacientes, tanto que hay una anécdota que dice que durante el viaje del barco hacia la orilla en Utah Beach, ellos iban cantando a toda voz la cucaracha, como haciendo elocuencia a lo lento que iba el proceso y los lentos que iban los barcos y que querían ya llegar a tierra para aportar su granito de arena a la lucha contra el nazismo. Cabe destacar una cosa. Leclerc y Drone eran conscientes de lo que tenían. Tenían una compañía repleta de españoles, veteranos, que ya habían estado 3 años en guerra y que sabían perfectamente cómo funcionaba. Pero la cosa es que cuando llegaron y les dieron todo el nuevo material americano, ellos se quedaron muy, muy sorprendidos. Primero porque tenían que cambiar un poquito todo su sistema de lucha y otra era que flipaban con el armamento que tenían. De hecho repetían, y los últimos supervivientes, sus últimos años durante las entrevistas les decía si hubiésemos tenido esto en la guerra de España. Y es que la cosa es que el material era muy bueno, ellos se adaptaron muy rápido y se dieron cuenta, como digo, Leclerc y se dio cuenta, Drone, de lo que tenían era una punta de flecha de la punta de flecha. De que no era simplemente una blindada de reconocimiento, sino que tenían una fuerza de choque total. Y es que si tuviéramos que comparar el método de ataque y la disciplina de combate de la 9 respecto a otros ejércitos, podríamos decir que básicamente era una Blitzkrieg. Y por eso Leclerc envió a Drone a la sección de Couché, al oeste de Argentan, para poder entrar en la línea y así romper la famosa bolsa de Fallage. De esta manera, poder terminar de cerrar esa bolsa y aprisionar a todos esos alemanes. Y este sería el bautismo de fuego de la 9. Sería que como compañía hubiesen entrado en combate por primera vez. Y la verdad es que se le asignó una zona muy intensa, donde se encontraron bastantes unidades de las SS, donde lucharon contra ellos. Y finalmente, después de todo este combate, que duró hasta cuatro días, la 9 tenía siete muertos y diez heridos. Era unas bajas bastante altas, pero tácticamente su victoria fue esencial para poder terminar de empujar esa bolsa de Fallage. Ya sé que vosotros estaréis diciendo madre mía, tanta 9 para que al final matasen a 7 y iriesen a 10, o sea, 17 bajas el primer día de combate. Pero es que la verdad es que no fue en combate. El problema está en que la 9 fue tan rápida a la hora de llegar al objetivo que se adelantó al bombardeo americano y los americanos bombardearon a la 9 en dos ocasiones. La mayoría de heridos y de muertos son por esto. Y es que Kouché se considera una de las batallas más cruentas del sur de la bolsa de Fallage. Y es que además de ello, los españoles le llamaban la Teruel francesa. Y es que durante dos días tuvieron que luchar casa a casa hasta poder tomar toda la ciudad. Y por ello la llamaron la Teruel. Y no quiero volver a contaros todo lo que pasó de la entrada de la 9 a París porque ya hay un vídeo que os voy a dejar aquí, una etiqueta, donde explica cómo fue la entrada de la 9 a París. Y es que es cierto que es un relato que se ha endulzado un poquito. Y es que la 9 no tomó París de per se, por ellos mismos. La entrada de la 9 a París se sustenta en una revolución que hizo el pueblo parisino y el pueblo francés en otros puntos gracias a la resistencia. Que básicamente la resistencia era española. Y estaba sustentada y mantenida por el oro de Moscú. Que no todo el oro se envió a Moscú. 127 toneladas de oro se quedaron en París para sustentar al gobierno de la República en el exilio y más tarde subvencionar a la resistencia francesa. Pues esta revolución parisina, estas manifestaciones en contra de los alemanes, se empezó a cocer 5 días antes. Y lo que querían era aprovechar esa manifestación para que no ocurriese como en Polonia. de que esa revolución del pueblo pudiese llevarse a cabo y poder liberar París. Así que Leclerc cogió a Drone y le dijo llévate lo que puedas a París y diles que mañana la segunda desblindada va a estar ahí. Pero bueno, como digo, toda esta gesta francesa está explicada en el vídeo que os he dejado la etiqueta. Como curiosidad, deciros dos cosas. Una de ellas es que Leclerc eligió a Drone porque la 9 era precisamente famosa por sus entradas a tipo Blitzkrieg en las posiciones alemanas y es por ello que envió a la 9 porque sabían que iban a saber desenvolverse para entrar en París. Pero además de ello pusieron una condición. No tendría que haber ningún soldado negro en la toma de París. Esto es algo que impusieron los americanos y que tuvieron que cumplir y precisamente la 9 no tenía unidades, no tenía soldados que fueran de etnia negra. Y también contaros una cosa. Poco antes de esta toma de París la 9 se llevó un toquecito de los mandos y es que evidentemente no era perfecta y se llevó pues una reprimenda por la actitud que tenía la 9 frente a los prisioneros de guerra y no es que les pegaran ni los mataran ni nada por el estilo. Es que la 9 tenía pues la mala manía de robar totalmente a los prisioneros de guerra y sobre todo les robaban los relojes. Esto no quiere decir que el ejército francés viese mal a la 9 todo lo contrario. La 9 tenía muchísima reputación muy buena reputación sobre todo pues dentro de las unidades con las cuales tenía que colaborar como por ejemplo la 501 de carros blindados básicamente ser más y esto es que trabajaban mucho en conjunto y la 501 quería muchísimo a la 9 tanto es así que se intercambiaban insignias y era normal que algunas personas de la 9 llevasen distintivos de la 501. Podría haceros un vídeo de tres horas desglosándoos el paso por paso de la 9 hacia Alemania pero voy a resumirlo para un concepto y es la cantidad de heridos y de muertos que tuvo la 9 precisamente por la confianza que los mandos tenían sobre ellos y es que la 9 era puntera en liberar pequeños pueblos o pequeñas ciudades a su paso con sus haltras y con el apoyo de la 501 blindada así que pueblo por donde pasaban pueblo que liberaban pero es cierto que se encontraron con ciudades que tenían pues bastante resistencia alemana y por lo tanto habían luchas encarnizadas por ejemplo la operación para cruzar el río Mochela que se encontrarían con la batalla de Châtel donde tendrían dos muertos y siete heridos y que el segundo día esos heridos se ampliarían a once más y hay que entender que los heridos en una guerra no es algo que sean heridas leves estos heridos son considerados heridos graves y por lo tanto Casuan baja durante un tiempo bastante prolongado que podía llegar a ser meses la 9 también fue emplazada en el sector de los Borgos en la cordilla de los Borgos donde estaría la batalla por Menarmont donde la 9 tendría pues dos bajas bastante importantes el sargento Fábregas y el sargento Vázquez y que con estas muertes tan importantes terminaría la campaña de Lorena y empezaría la campaña de Alsacia y es que en un alarde de intentar que los españoles sigan liberando pueblos son enviados a Mandoviller donde pues básicamente pilla a la 9 de permisos y con muchísimas bajas básicamente son enviados a Mandoviller con dos oficiales y 136 hombres de tropa de hecho después de la batalla de Mandoviller se dice que la 9 perdió su espíritu español y esto básicamente porque con la cantidad de reemplazos que iban entrando que eran jóvenes franceses fue disminuyendo la cantidad de españoles que estaban muertos o habían causado baja por heridas y que todavía estaban en hospitales tanto es así que cuando la 9 llega que llegó y está totalmente probado que fue la primera en llegar al nido del águila que fue quien tomó el nido del águila tan solo habían 21 españoles el resto eran reemplazos internacionales o reemplazos de franceses y es que tengo que decir una cosa y es que pese a que disminuyó el número de españoles Drone seguía teniendo esa capacidad de querer y de manejar la 9 como si fuera española por una cosa y es precisamente por los propios veteranos de la 9 que permanecían e instruían a los reemplazos y esto Drone lo dejó patente en sus memorias diciendo a medida que se fueron produciendo bajas estas fueron cubiertas por jóvenes franceses sobre todo en los combates de los Borgos y Alsacia los veteranos de la compañía acogían a los nuevos reemplazos no como a novatos sino como a sus hijos los formaron los protegieron les instruyeron sobre el terreno les adoptaron ese fue el menor de sus méritos y es que me gustaría hablar de algo bastante importante y básicamente bastante reciente y es a base de la desmemoria y de la propaganda que sufrió que la 9 fuera tapada y fuera mantenida en el olvido hasta hace relativamente poquito hasta el año 2004 lo primero que se puso en cuestión fue quién tomó el nido del águila de Hitler que como todos sabéis es la casa de retiro de Hitler pues la cosa es que siempre se ha debatido si fueron los franceses si fueron los estadounidenses si fue la segunda blindada y bueno Estados Unidos siempre ha dicho que fueron ellos que fue una mecanizada suya que llegó y liberó los franceses dijeron que no que habían sido ellos la segunda blindada dijo que habían sido ellos y la 9 siempre mantuvieron que habían sido ellos ¿cómo se sabe que oficialmente lo fueron? para empezar esta fotografía que os voy a enseñar en pantalla del nido del águila donde dejaron puesta una bandera republicana y que luego otros soldados y otros oficiales de otras unidades americanas y francesas dijeron que sí que cuando ellos llegaron ya estaba la bandera republicana puesta y es que además muchísimos españoles pues saquearon las dependencias de Hitler y se llevaron muchísimos recuerdos que hoy en día todavía mantienen así que en el caso hipotético que ya te digo que no de que no fueran los primeros desde luego fueron los más rápidos en coger los mejores trofeos de guerra otra de esas cuestiones propagandísticas que taparon el papel de la 9 en Francia fue precisamente Francia los historiadores pues bueno dejaron así que no se supiese mucho quién había entrado primero a país y quién liberó París básicamente según el discurso de De Gaulle había sido la propia Francia pero esto no es cierto y finalmente los historiadores franceses tuvieron que decir oficialmente que no que quien había liberado París eran los españoles pero que bueno la propaganda de De Gaulle era que habían sido los propios franceses y es que tenemos la pequeña prueba de cómo mintieron deliberadamente aquí vemos este periódico del periódico Liberación al día siguiente de la liberación de París bueno pues podemos ver que Drone ya no es Drone sino que ahora lo llaman Brone y que el Guadalajara ya no es el Guadalajara sino el Ramji pero a su vez en la foto de la derecha podemos ver a Amado Granel y sin embargo no hay ningún tipo de referencia a Amado Granel ni a ni siquiera quién es esa persona que aparece en pantalla que se supone que lo hacen pasar por el tal Brone que se supone que es Drone pero en realidad como digo es Amado Granel y es que ya en el año 2004 empezó por esa tendencia de los historiadores a decir públicamente que quien había liberado París fueron los españoles pese a que la gente que vive por entonces ya lo sabía que a quien había liberado París eran los pingüins que era básicamente el nombre que le daban a los españoles que además le pusieron ese nombre a uno de los half-track pero pese a que en el año 2004 ya públicamente se dijo que quien había liberado París eran los españoles no fue hasta el año 2014 en el que institucionalmente los españoles habían liberado París y esto fue gracias al presidente Hollande que ya pues bueno empezaron a hacer esos homenajes públicos cada día 24 de agosto donde le da las gracias a los republicanos españoles que liberaron París y bueno pues fueron poniendo placas a lo largo de los distritos de París para recordar y no solo con eso la vía que recorrió la 9 hasta el ayuntamiento de París hoy en día está clasificado como la vía de la liberación y también bueno pues le han hecho jardines tanto en Madrid como en Francia y que fue el rey esto no lo entiendo mucho porque fue un rey a inaugurar un jardín de republicanos pero bueno el detalle se aprecia y bueno eso básicamente un resumen de las unidades que tenían españoles o de las unidades españolas que lucharon por parte de los aliados para romper ese muro de la ignorancia sobre qué cantidad de españoles o dónde ayudaron los españoles o dónde lucharon en la segunda guerra mundial y que no solo existe pues esa endulzada historia de la división azul que poco a poco pues gracias a los historiadores y gracias a que poco a poco se va a encontrar una nueva información pues nos damos cuenta que era pues una unidad endulzada totalmente por el régimen franquista así que muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya molado si tenéis alguna duda podéis escribirla en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!